Absolutamente todos queremos ser eternamente bellos, jóvenes, invertimos mucho tiempo y dinero tratando de ocultar en nuestro envejecimiento. Pero más allá de hablar de por qué hacemos esto, hoy vamos a hablar de por qué envejecemos. El envejecimiento se refiere a los cambios producidos por el deterioro progresivo que ocurre en la edad adulta, o estos cambios que se asocian a una menor supervivencia. Realmente el envejecimiento es un tema muy interesante y actualmente no se sabe exactamente por qué ocurre. Existen diferentes teorías, son tres, probablemente has oído de estas. Una de ellas es que, como tú sabes, nuestras células se están dividiendo constantemente. Esta teoría dice que nuestras células tienen un número limitado de divisiones y una vez que alcanzamos este límite comenzamos a envejecer. Otra teoría es que conforme avanzamos en la vida, nuestro ADN acumula algunas mutaciones, algunos daños, que pues con la edad se vuelve más complicado de reparar. Y la otra es el estrés oxidativo, ocasionado por unas moléculas llamadas radicales libres. Podemos pensar en ellas como moléculas que les encanta estar en el despapalle, en el desmadre, que van por ahí causando muchos estragos en otras partes de nuestro cuerpo y afectando otras moléculas. Finalmente, pues causando daños y estresando a nuestro cuerpo. Pero todas estas tres teorías, pero todas estas tres teorías ocurren a un nivel celular microscópico. Ya a nivel lo que nosotros llegamos a ver o a sentir, o sea a nivel fisiológico, algunos de los cambios. Cuando envejecemos nosotros perdemos peso y masa magra, pero acumulamos más grasa y esta se redistribuye. También llega un punto en el que alcanzamos una máxima estatura y a partir de aquí pues nos comenzamos a hacer más chiquitos. En las mujeres esto ocurre a partir de los 20 años y en los hombres a partir de los 25. Además de los cambios que ya sufre nuestra piel con el envejecimiento, el fotoenvejecimiento los exacerba y hace que nuestras arrugas se vean como más profundas y más feas. Otra cosa muy interesante es que las uñas comienzan a crecer más lento. Entonces pues con todo esto la pregunta que surge es ¿cuál es la fuente de la eterna juventud? ¿Cómo puedo evitar todos estos estragos que vienen con el envejecimiento? Realentizar el proceso del envejecimiento es algo que ha interesado al hombre desde los inicios de nuestra historia. Y se han encontrado algunas cosas muy interesantes, pero desafortunadamente no en humanos. En las ratas se ha visto que disminuir la ingesta calórica, o sea disminuir algunos de los alimentos de su dieta, realentiza el proceso del envejecimiento. Y en algunos gusanos se han encontrado algunos genes que prolongan la vida. Pero desafortunadamente esto no es en humanos. Hasta la fecha no hay algo que realentice, evite o revierta el envejecimiento. Entonces tienes que tener mucho cuidado, mucho ojo con todos estos productos que te prometen soluciones mágicas para el envejecimiento. Ya que no existen pruebas fiables de que estos funcionan y al contrario, te pueden llegar a causar algún daño. Todo esto te lo digo con el propósito de que te tomes un minutito para apreciar un poco de lo que hace tu cuerpo. Porque incluso durante estos momentos de envejecimiento, él se sigue esforzando para mantenerte vivo. Y también te lo digo para que apapaches a todas esas personas que ya se encuentran en una edad avanzada. Comparte este video y nos vemos en el siguiente.